La vida se parte como parte jamás Y te hace perecer en un lugar El tren de cusco te transporta al universo Y te hace sensual en la relatividad Y es que tu sonrisa hace que la brisa roce mi piel Y llegué hasta un altar Las grandes son razones para amarte Y te hace venir en un torrente solar El tren de cusco te transporta al universo Y te hace pensar en nuestra intimidad Y es que tu cariño se alcanza y que mi vida es pura tu piel Y nace hasta explotar Siento que me hablas en inglés, japonés Y no sé quién eres Pero el poncho Lo siento en mi piel Y pensar que maldita puedo hablar Sin trabajar Sobre mí No solo tocar por él Quiero que tu cuerpo sea nuestra catedral Donde yo Donde yo He rechazado tus pies Siento que me hablas en inglés, japonés Y no sé quién eres Pero el brush Lo siento en mi piel Y pensar que maldita puedo transitar Sobre ti Con solo tocar por él Y solo tocar por él Siento que me hablas en inglés, japonés Y no sé quién eres Pero el brush Lo siento en mi piel Con solo tocarme